¡Stock Battle! ¡Diddy Kong! ¡3, 2, 1, GO! Señoras y señores, regresamos. Esta vez entre un jugador de Diddy Kong, Green, que me han confirmado el mejor de San Luis Potosí en contra de Junco. Una bayoneta súper dominante en esta escena competitiva. 28, perdonen, 37, 40, 51% contra 23, nomás de presentar a estos dos jugadores de calidad internacional. Vemos cómo saca la banana para intentar librarse la bruja, pero el tiempo, brujo, no lo permite. 47, 67%. Este Diddy Kong parece que se la saben todas, todas de hechicería. Parece de Catepe, de Tepetongos. No me acuerdo cuál es el pueblito de los brujitos de allá de San Luis, porque está como si no hubiera nada que lo detuviera contra esta hechicera del tiempo. 57.7 contra 100.4. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Si de un combito de la bruja se lo lleva a secuestrar, o si es este gran general el que se muere primero, porque se lleva a su stock a muy temprana edad. 100 contra 0%. Andamos buscando alguna trampita porque le quitaron la banana. Quiere seguir. Quiere intentar llevarse la vida tan pronto sea posible. Y casi se la lleva la estratosfera, pero por un poquito. No se pudo. 127. Ya de parte de la bruja necesita acabar con la vida del macaco lo más pronto posible. Y ahí se venía un combo, pero los porcentajes son muy elevados. Una hostil para intentar llevárselo, pero no, 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 no. Nadita sale. 50, 59, 75. La especialidad de la bruja del tiempo. Subir porcentajes y acabar con la vida de su rival. Cuando le pegue la gana. 76, 83. Vamos. Las entradas de la bruja. Aparece Julio regalado porque tiene un buen. 143. Total, 99. Y es el jetpack el que se lo lleva primero. 99.8 para acabar con la vida de la bruja. El tiempo. Se la llevará. No. Ella puede regresar del infinito y más allá. Vamos a ir. 30.1 contra 109.8 por ciento. Andamos. Muy vivos. Este changuito puede remontarla en cualquier momento. Será posible. Será posible. 48.5. Lo quiere agarrar del borde. No la quiere dejar salir. Se la va a llevar un dash attack. 74.6. Lo quiere tomar. Lo quiere llevar. Se lo quiere hacer los truquitos que solo el chango se sabe. Esos que aprendió en Donkey Kong Country. 90.8 contra 100.9. Ya remontó los porcentajes, señoras y señores. Se lo llevará. No. Y la bruja se cae. No logra regresar al borde. Y aquí perdemos su segundo stock. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. 144 contra 39.6. 162. Y el taconazo se lo lleva. Vamos a ver. Última stock del primer juego. Esto va a decidir mucho el estado mental de los jugadores. Así que tienen que ponerse las pilas. 52.2. 58. 69.5. Estamos viendo una dominancia plena de parte de Green. Porque Junco parece ser que no tiene modo de nada. Macho de la banana. 93.9. Casi se cae ahí. Se lo va a llevar. Lo va a agarrar. ¿Qué le va a hacer? Lo lanza para afuera. 116. Adelante todos. Los cacahuatazos. La banana. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo tiene muy medido. No quiere soltar la banana. La suelta ahí. ¡Asesinos! ¡Y nos vamos! El primer juego es para... Green. ¡Nos vamos al segundo round con mi voz del carro de camotes! Estamos todavía entre Pinera contra Green. Una match que vimos lo explosiva que puede ser. Porque esta brujita el tiempo necesita, necesita reabastecerse de todo el potasio que pueda. Estamos en problemas muy grandes. El capitán de parte de Nintendo de color morado le está haciendo pasar un muy, muy mal rato. Mientras tanto, él intenta remontar con cualquiera de sus combos para poder alcanzar el mejor lugar posible en el escenario. Sin embargo, ya se lo está llevando, se lo va a llegar. ¡Cómo no! Se alcanza a escapar. Estamos en problemas enormes, señoras y señores. Vamos a ver qué hace. Los dos ya están muy nerviosos. Se lo intenta mover, se lo intenta pasar, se lo intenta llevar, pero ninguno de los dos se logra acercar. Este neutral está muy fuerte, muy sólido, amigas y amigos. Quiere llevarse a la siguiente stop. Cuarto, rápido sea. Vallo, ya está en porcentaje rojo. Será que Billy Kong le puede remontar, lo quiere agarrar. No se lo va a llevar, no lo va a conseguir. Se lo está logrando. No, 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 todavía no. El chacabotazo sabe lo intenta llevar con unos jetpacks. Pero vas a poner ayer los más. Acaba con la primera stop de la bruja del tiempo. 97.0% contra cero de parte del jugador Junco, que va perdiendo un stop. ¿Será que ahora tengamos un enfrentamiento clásico de la saga Donkey Kong? 22.4 contra 109. Le interrumpe como la banana, por Dios. Nunca había visto algo así. Se lo intenta llevar con el downer, pero no es suficiente. 48.0 el nerd. Y se lo va a llevar el jack. No, estuvo a punto. 48.7% de estos barrilitos que salen. No, la acción desesperada lo tristea, señoras y señores. Esto, esto iba a ser un stop of beer. Y el taconazo se lleva la vida del chimpancé. 65.1 contra 0.0. Estamos viendo cómo va a remontar nuestro jugador Junco. Pero no lo va a dejar. Se lo lleva con las patadas. Lo está intentando buscar. Aún así no logra nada. 101.3 contra 12.3%. Lo va a agarrar, lo va a lanzar. No, se lo va a comer con un nerd. Pero no es suficiente. Debe dejar de hacer exciting. Porque el backer se lo lleva. 27.9%. 28.4. Estamos en problemas enormes. 44.45. Se lo va a llevar. Se lo está llevando hasta el cielo. Cocoon, casi te alcanza. 15.4%. No, 24. Quiere llegar arriba, arriba. Y ahí arriba, ahí arriba. Porque no llega. 29%. Le quiere continuar como 37. Lo va a agarrar. Se lo quiere llevar. Pero no. ¡Ay! La banana una vez más. ¡Lo quiere hacer espalda! Esa es la ladrona. No va a funcionar. ¿Es el honor? ¿Va a regresar o sí? ¡Sí regresa, señoras y señores! 55.8. 64. 124. Lo va a agarrar muy difícilmente. El Capitán Potasio se lo está queriendo llevar. 124. 73%. Señoras y señores, ¿qué morirá primero? Mi garganta. Grim. O Junco. ¡Y fue Junco! ¡Acabamos! El segundo round. ¡Dinicom! ¡Dinicom! ¡Vamos! ¡Dinicom! 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 Vámonos con el tercer round. ¡Dinicom! ¡Dinicom! Un grif muy dominante por sobre este jugador de Bayoneta, pero esperemos que su estrategia haya cambiado lo suficiente como para poder llegar a un juego 5... ¡32, 42, 50, 64 por ciento! Esta broca del tiempo está remontando de manera épica. Esto, esto es muy gratificante para todos los jugadores que esperamos. Muchísimo más hype de este torneo enorme. 25.0883842, 105% del taconazo. Y ya está remontando. Vivico. Se lo va a hacer detrás. No. Se lo lleva la estratosfera, pero falta poquito para que despegue el juguete de Bayonetta. 61.63 por 183. Y le va a lanzar la vana, pero no va a ser suficiente. Le va a meter la presión, lo va a lanzar para atrás. 107 contra 120. Le está metiendo los cacahuantazos. 130 contra... ¡No! Lo congelan. Y el puño fue suficiente. No lo lanza directo hasta China con ese golpe. 107 contra 0%. Estamos esperando cuál será la siguiente interacción de Green, que parece ser que su rival ya se ha adaptado a él. 114 por ciento. Lo va a llevar hasta arriba. Le va a intentar hacer una de las ladrones que pica que Green y lo logra con el segundo. Acabamos así con la vida de la brujita. 6 por ciento contra 19. Entrando una vez más en el campo de batalla Bayonetta. Está intentando con Tokio China y Japón llevarse este juego, pero no lo va a lograr. Estamos en severos problemas. 47 contra 16 por ciento. Andamos aquí buscando la siguiente entrada. ¿Cómo se nota la diferencia cuando tomo mi agüita? ¡Tomen agüita, señoras y señores! 35 contra 73. Los dos jugadores ya se han adaptado. Ya no entra con tanto sideways junto. Así que podemos decidir que esta vida será definitoria. Este juego para todo lo que quede del ser. 82, 92.3 por ciento. Andamos viendo Tokio China y Japón porque este Divi no se va a rendir. Y si Bayo se adaptó a él, él se adapta más. 120 por ciento de la confesión. 54. Se agarra del borde. 72.6. Le va a lanzar la bananita. ¡Uy! El taconazo casi hace que se lo lleve en el juego. Lo va a agarrar con el wish time. ¡Pero qué fue eso! ¡Qué fue eso! Y alguien le hable al migate de Goku y de Goku. El ultra instinto está presente. ¡Pero no fue suficiente! Decide acabar con su propio stop para no dejar a su oponente llegar. Esta es una referencia clara a Migre y Andrés EPN. 113.6 contra 31.9. ¡Ay! ¡Eso fue para cubrir todas sus opciones! ¡No podía salir de eso de ninguna o de otra manera! ¡Se lo va a buscar con otro Osmar! ¡Sí! Estos Osmar lo habían anunciado en el periódico ayer. Y aún así entran, señoras y señores. 38.4 por ciento. 9.6 por ciento. Andan aquí como locos los dos jugadores. Intentando pasar la siguiente vida. Esto puede ser lo último para Junco del lado de Winos. Y puede ser el trap para Green a la siguiente ronda. 53.62. 74 por ciento. La bananita sale. 24.34.5. Otra vez Andan aquí con problemongas. 34.5. Le lanza la banana. Le intenta pegar. 43.5. El backer que no sale. 83.97.5. Y lo agarra la banana. 65.97. Le intenta ganar su de cacahuate. Y se lo lleva de un spike. Esto fue todo por este ser.